Algunos trascendidos daban cuenta de que usted había presentado la renuncia, ¿esto es así o no? Bueno, yo le voy a explicar, nosotros presentamos la renuncia cuando asumimos los cargos, como todos funcionarios políticos. Sí, está claro, está claro que está a disposición siempre de los... Siempre, siempre está a disposición de los... Pero no, desmiento, yo no tengo la aceptación de la renuncia, es decir, nadie me ha comunicado absolutamente nada, por lo tanto estoy aquí en el hospital. Bien, las delegadas, bueno, han denunciado, no sé si han tenido posibilidades de ver la nota recién, las denuncias que vienen haciendo, que no es nada nuevo, de falta de insumos, de falta de personal, un hospital que prácticamente, dicen ellos, está paralizado. ¿Qué es lo que tienen para decir ustedes? Primero, comencemos, ¿cómo puede ser un hospital paralizado que en este momento está lleno de pacientes, está lleno, estamos saturados, ¿cierto? El internado funciona pleno, en este momento estamos sin camas, la terapia intensiva está también sin camas libres en este momento, la guardia está trabajando a full, ahora está un poco calmado, anoche estuvo realmente desbordante y le fuimos dando respuesta. Así que desmiento absolutamente esto de la falta de insumos, sino como le acabo de explicar, ¿cómo es que con falta de insumos nosotros tenemos el hospital lleno en la parte interna? ¿Qué es lo afectado en este momento en el hospital? Lo afectado es el turnero, donde habitualmente los primeros días del mes se dan todos los turnos para el mes, por ejemplo, para ahora, para julio, se dan los turnos de las subespeciales pediátricas. Y bueno, ayer, por supuesto, no hubo turnero, hoy tampoco hay turnero, entonces fundamentalmente lo afectado es las consultas en las especialidades pediátricas, es decir, usted sabe que la pediatría tiene 15, 20, 25 subespeciales, que es lo que se está viendo afectado fundamentalmente. Con respecto al tema de insumos, le reitero, el hospital posee todo lo que le hace falta. Segundo, el sindicato había planteado en este hospital que necesitaba 17 personas, las 17 personas han sido aprobadas ya por la Secretaría, o sea que están a disponibilidad para trabajar en el hospital. Si está todo bien, entonces, ¿por qué el planteo y por qué el reclamo? En el infantil como en otras áreas de salud, doctor. Bueno, a ver, en alguna oportunidad mi secretario, el doctor Costa Maña, manifestó que esto era político. A ver, cada uno puede darle la interpretación que quiera a las palabras que estoy diciendo, ¿verdad? Sí, sí. Pero ¿es político para su criterio o no? Sí, sí. Porque ellos dicen que está todo mal y usted dice que está todo bien. Pero que yo le invito a usted a que venga con las cámaras, bueno, con las cámaras no puede, no puede porque no puede enfocar la cara de los niños por cuestiones legales. Sí. A ver, ¿cómo puede ser que el hospital esté lleno en su internado y el hospital esté parado? No es cierto. Es decir, lo que sí está afectado son los turnos de las subespecialidades pediátricas. Está bien. Usted no puede hablar por los otros nosocomios, pero lo venimos cronicando también. En el hospital de urgencias también denuncian falta de insumos, de personal. A su criterio también esto tiene que ver con una cuestión política del SUEM. No, no, no. A ver, eso ya está para mí. Yo soy responsable del hospital infantil. Yo puedo dar respuesta por el hospital infantil. El resto de los nosocomios, bueno, cada uno deberá dar respuesta per se. Los delegados dicen que no van a aceptar la propuesta o contrapropuesta que les hizo Costamaña en la jornada de ayer. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? ¿Están preocupados, no están preocupados? ¿El hospital puede seguir funcionando? ¿Les da lo mismo que el SUEM siga con las asambleas y con las protestas, doctor? A ver, usted lo dijo bien, en la reunión de los delegados con el doctor Costamaña. Esta pregunta me parece que debería hacerse la al doctor Costamaña porque yo no pude responder. No, pero está bien. Pero usted como director hoy, ¿qué va a hacer si en un ratito en la asamblea deciden, como ya lo anticiparon las delegadas hace un ratito nada más, van a rechazar la oferta de Costamaña? Es decir, que van a seguir con sus posturas, con sus medidas de fuerza. ¿Qué va a hacer usted como director del Hospital Infantil de Alta Córdoba ante esta situación? Bueno, yo sigo estando al frente de la dirección del hospital porque también debo velar por, como le dije recién, el hospital está lleno de su internado y debo velar por ellos y tramitar las cosas que haya que tramitar para seguir asistiendo a los... Para usted le da lo mismo, digamos, los servicios o el servicio se puede prestar de manera normal con asamblea o sin asamblea. No, no, no. A ver, te estoy contestando por el internado. Le he dicho, allí le recalqué, que lo afectado fundamentalmente es el turnero en el área que afecta directamente a lo que son las subespecialidades periódicas que a las cuales no se le está dando turnos. Entonces, el internado, debo velar, como ya le dije, debo velar y acá estaré. No es que me dé lo mismo, no. Este es un resorte que escapa a mí, es decir, de las más altas autoridades de la Secretaría. Sí, quizás no me expresé como corresponde. Lo que quiero decir es que, más allá de las asambleas o no del SUEM, si el hospital puede seguir funcionando con normalidad, a eso me refiero. No, no, con normalidad no está funcionando porque no estamos dando turnos para las subespecialidades pediátricas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, seguimos a ver en algún momento, supongo que esto se terminara zanjando de alguna manera, pero en un nivel superior al de una dirección de hospital. Claro, pero ¿hasta qué momento? Porque hace cuánto, 15, 20 días, que venimos todos los días con el tema de las asambleas municipales en el área de salud. Doctor, evidentemente esta consulta se la tendría que hacer a Costa Maña, pero bueno, usted también es directivo de un hospital importante, ¿no? ¿Hasta cuándo? Más allá de que tenga razón usted, de que tenga razón el SUEM, si esto es una cuestión política o no, pero digo, el conflicto, ¿hasta cuándo? Hasta que explote mal. Sí, esperemos que no termine explotando. Lo que yo sí sé es que hoy, al no dar los turnos para las subespecialidades pediátricas, estoy afectando a la Constitución Nacional que me garantiza la salud pública a todos los habitantes de la República Argentina. Es decir, me parece que independiente de las decisiones que pueda tomar la Asamblea, en cualquier gremio, en cualquier sindicato, me parece que la salud debe escapar y ser visualizadas de otra manera. Sí, está claro. Y es responsabilidad fundamental del Estado en este caso, ¿no? Sí, por supuesto.